Cristina López Valverde, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Gracias por estar con nosotros, nosotras en Senado TV. Senadora, bueno, ¿cuál es la agenda prioritaria en materia de educación? Bueno, es muy variada, porque cuando uno habla de educación, obviamente piensa en la currícula, en los contenidos, en las metodologías, en la necesidad de que muchos jóvenes, adolescentes, que a raíz de la pandemia tal vez se alejaron y de atraerlos nuevamente a la escuela. Se habla de la situación de los docentes, de la infraestructura, bueno, es amplísimo. Básicamente, ya desde el Ministerio de Educación, se ha determinado con mucha firmeza, profundizar muchísimo lo que es la lectoescritura y la matemática. Porque, bueno, hemos comprobado, sobre todo, de los ingresos a las universidades, que lo que es comprensión de texto cuesta mucho, ¿no? Es una dificultad. Así que tendremos que rever muchas cosas, muchas otras están muy bien, y muchas están en una situación comprensible, obviamente, porque hemos pasado por un espacio temporal difícil, como ha sido la pandemia, que no ha sido igual en todas las provincias. Porque se ha ido esto diagramando, lo presencial, lo virtual, en función también del grado que había de contagiosidad y todo lo demás. En el caso de San Juan, se iniciaron las clases casi no con normalidad, después se interrumpió por poco tiempo, o sea que es variado. No obstante, la pandemia nos ha atravesado. Si no, ha sido por la falta de presencialidad, ha sido desde el punto de vista psicológico. Bueno, y todo esto que nos ha dejado, tenemos que enfrentarlo siempre con el entusiasmo y con el convencimiento que la educación es un pilar, es una herramienta fundamental. Sin educación, sin ciencia, sin tecnología que va todo de la mano, los países no crecen, se quedan en una economía muy básica, muy elemental, y ante el pedido de mano de obra calificada, ya lo hemos visto que a veces no tenemos la suficiente. Así que bregaremos por las banderas por las que siempre se destacó Argentina, que es una educación para todos, de calidad, y que llega a todos los rincones del país. Senadora, bueno, un poco preguntarle también cuáles son las cuestiones que han quedado pendientes, quizás de años anteriores, del año pasado, para tratar para poner bajo la lupa de llamados en materia educativa. Bueno, hay una larga lista, si bien se sacó mucho, porque esta comisión tiene la particularidad de que llegan peticiones muy locales respecto de monumentos, de obras literarias. Bueno, gran parte de eso, o no todo, pero gran parte de eso ha quedado pendiente y en tanto tenga Estado parlamentario, obviamente se le dará el tratamiento necesario. También a nivel conectividad, quería consultarle, pues es importantísimo también para todos los estudiantes, las estudiantes de los tres niveles educativos en todo nuestro país, y en este sentido, bueno, el presidente Alberto Fernández, y lo decía el primero de marzo, ¿no?, acerca del proyecto para Wi-Fi público y gratuito. Así es, este es un problema que en la última reunión de ParLatino hablamos sobre ello, y es un problema que nos atraviesa América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de préstamos, está impulsando la mayor conectividad. Acá, en la época del gobierno kirchnerista, digamos, uno viajaba por el país y veía las zanjas, las zanjas para la conexión, pero faltó iluminar y no se hizo nada. Se ha empezado a hacer eso, los gobiernos provinciales también están actuando fuertemente, porque tenemos ya sea la conectividad, como la conocemos, subterráneas, o también las antenas satelitales, porque tenemos una infraestructura satelital como para llegar a aquellos lugares más inhóspitos. Así que eso no es todo, es un aspecto importante, ya lo vimos en la pandemia, que no hay como el cara a cara, la enseñanza de persona a persona, sobre todo en lo que es la primaria y también en la secundaria, distinto es la universidad, pero hace falta, es una herramienta que tenemos que manejar y que los niños, los jóvenes de nuestro país tienen que manejar, porque el presente y el futuro, el presente lo demanda y el futuro mucho más. La pandemia me parece que nos marcó el futuro en materia de conectividad, ¿no? Así es, porque uno cuando ante determinadas crisis uno se da cuenta de los logros y de las cosas en las que se dejó de trabajar y la conectividad fue una de esas cosas que se dejó de trabajar, se dejó de entregar las computadoras, que fue una etapa en la que los chicos, ellos se entusiasman mucho con eso, que son rápidos, pertenecen a la era digital, no a la era como tal vez los mayores, que nos cuesta más, ellos se conectan, tienen una habilidad muy grande y es una ventana al mundo también, más allá de facilitar las tareas cotidianas, es una ventana al mundo, al mundo de, digo, es estar inserto en el mundo a través de la distancia con este instrumento. Senadora, el tema del índice de pobreza, ¿cómo y cuánto afecta a los estudiantes en este momento también tan particular, en este contexto económico que estamos viviendo? Y obviamente no podemos desconocer que ese índice afecta en todos los sentidos, en lo que es salud, educación. Si bien yo que vengo de una provincia veo que los padres hacen un esfuerzo, bueno, sobrehumano, porque ellos dicen es la herencia que podemos dejarles a nuestros hijos, pero hay algunas familias que, bueno, se ven impedidas a veces de cosas elementales, de suministrar a su hijo cosas elementales como el cuaderno, bueno, ahí está la presencia de los gobiernos provinciales, de los ministerios, ayudando a aquellos chicos más carenciados, pero que tienen voluntad, tanto ellos como la familia de transitar los distintos ciclos escolares, de, bueno, alentarlos con esto. Y eso hay que valorarlo mucho en esta situación por la que estamos pasando. Hay un Estado que está presente, obviamente, haciendo justicia con aquellos que más lo necesitan. Por último, Cortita, el proyecto que fue presentado esta semana por el Frente de Todos para crear un fondo de emergencia para pagar la deuda con el Fondo Monetario. Yo estoy de acuerdo. Creo que dijimos, o gran parte dijo, sí, las deudas hay que pagarlas porque es peor caer en un default y quedar aislados. El Fondo Monetario ya sabemos que no es una organización de caridad y es el último recurso al que acudió el expresidente y dinero que no sabemos dónde se invirtió porque el fondo pone pautas para los préstamos y acá no se cumplió ninguna de las pautas y eso ha sido reconocido por ellos mismos. Ahora viene la solución, cómo pagarlos. Y creo que la formación de este fondo, que no es impuestos, por ahí se tergiversa, es hacer justicia a aquellos que no están en línea, digo, que están fuera de la justicia, que no blanquean su dinero ni sus bienes. Si cualquier peón de finca, cualquiera puede pagar desde el IVA por qué esta gente que ha acumulado dinero no registrarle que vuelva al país. Me parece que es un acto de justicia y nos puede ayudar mucho a enfrentar esta deuda. Miren, cuanto antes nos saquemos esta deuda que tenemos que pagarla, aunque habría que investigar, yo creo que se va a investigar a dónde fue a parar, pero cuanto antes nos saquemos de encima y valga esta expresión tan cruda, el fondo monetario, mire, vamos a poder respirar, oxigenarnos y empezar a dar pasos agigantados para llegar a esa Argentina que todos queremos. Una Argentina para todos. Así es. Muchas gracias, senadora. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, ahí estábamos hablando entonces con...